Por medio de un comunicado, los Alacranes de Durango confirmaron su continuación en la Liga Premier MX. Nos complace anunciar que Alacranes participará en la próxima temporada de la Liga Premier, reafirmando nuestro compromiso de ser equipo referente, protagonista y serio candidato al título. Nuestro objetivo es, claro, buscar el campeonato de la categoría y el ascenso deportivo a la Liga de Expansión. Desde principios de junio, nuestro equipo ha estado trabajando intensamente. En este momento, contamos con una sólida base de jugadores del torneo anterior, elementos referentes del equipo con experiencia y un fuerte deseo de revancha. A esto se sumarán nuevos integrantes que vendrán a reforzar y fortalecer nuestro plantel. En los próximos días, la directiva encabezada por el contador Ciro Castillo Ibarra dará a conocer los nombres de los jugadores renovados, así como los nuevos refuerzos que aportarán la piel venenosa. Nosotros dejaremos todo en la cancha, cada minuto, en cada partido. Ustedes, nuestros fieles seguidores, dejen todo en la tribuna y nunca dejen de apoyar. Hagamos que nuestra casa pese más en cualquier encuentro. Vamos juntos por el ascenso.